Yeah, yeah, oh shit, oh shit, nigga, nigga, patio grande, patio grande, gulay, gulay, shela, shela, banks, maniaco, maniaco, fuera de control, por la music, la hierba y los verdes, maniaco, fuera de control, haciéndolo gordo en el patio de oriente, maniaco, fuera de control, en busca de fama, esculpiendo la flama, miaco, fuera de control, no pain, no gay, listen, cabrón, estamos activados, haciendo la trampa que es una locura, hacemos la shit que es la más pura, hacemos las letras que el todo lo cura, murmuran que hacemos basura, no tienen postura en la cultura, disfruta lo bueno, mi compa, pórtense bien y coma verduras, deja que los hombres trabajen, somos obreros vestidos de traje, Andamos de viaje sin pasaje, rolando con Rulay, lo más salvaje, maniaco me siento, maniaco yo soy, hoy my bro, me siento mejor, porque voy en el batón, estas son en tu phone. Maniaco, fuera de control, por la music, la hierba y los verdes, maniaco, fuera de control, haciéndolo gordo en el patio de oriente, maniaco, fuera de control, en busca de fama, esculpiendo la flama, maniaco, fuera de control, no pain, no gay, listen, cabrón. Más que nadie puede contra mí, la paso maniaco, rompiendo el beat, el patio grande son los criminales, los que sin pensar tanto hacen los hits, esto no se acaba, mani, bienvenidos a mi link, ya me suena el motorola, dicen que la esquina la están tripeando con mi roller. Disculpen señores, hemos prendido los motores, y se les acabó el camino, nosotros volamos como aviones, gracias a Dios por los dones, rompemos los monitores, desde el oriente al occidente, yo llevo el balón, porque ahora son míos los controles. Maniaco, fuera de control, por la music, la hierba y los verdes, maniaco, fuera de control, haciéndolo gordo en el patio de oriente, maniaco, fuera de control, en busca de fama, esculpiendo la flama, maniaco, fuera de control, no pain, no gay, listen, cabrón.